¡Feliz día a la profesora y a la asistente! ¡A la Miss Claudia y a la Miss Pati! ¡Las amamos mucho! ¡Feliz día del profe! ¡Feliz día a la Miss Mónica y a la Miss Valeria! ¡Feliz día a la Miss Pati y a la Miss Valeria! ¡Feliz día del profesor! ¡Sí, Sandra! ¡La queremos mucho por su apoyo, por ayudarnos en la orientación y en religión! ¡Feliz de los profesores y de las profesoras! ¡Espero que nos pasen muy bien y sobre todo a la Miss Camila que nos ha acompañado en todo, nos ha ayudado y así! ¡Digo lo mismo porque la Miss Camila es la mejor y a los otros profesores queremos ser gracias a mis profesoras y les queremos decir que la amamos mucho! ¡Y espero que la Miss Camila siempre esté en nuestro curso y nos acompañe para todos! ¡Bueno, chao! ¡Feliz día del profesor! ¡Mister Pablo! ¡Lo amamos mucho! ¡Muchas gracias por todo lo que hace! ¡Sí, muchas gracias! ¡Feliz día de la profe! ¡Sí, y Daniela la queremos mucho! ¡Usted ha sido nuestra mejor profesora! ¡Feliz día del profesor! ¡A la Miss Marilene y a Mr. Pablo! ¡Gracias por enseñarnos! ¡Queremos dar las gracias a Mr. Oscar, nuestro profesor jefe, que nos ha apoyado en séptimo y octavo año básico, dándonos todo su apoyo! ¡Y a la Miss Javira, que ha cumplido muy bien su rol reemplazando a Mr. Oscar! ¡Y también queremos dar las gracias a todos los profesores que nos han hecho clases y los que nos hacen clases en este momento y también a los que no! ¡Así que, ¡Feliz día del profesor! ¡Feliz día del profesor! ¡Al Mr. Ignacio por todo el apoyo que nos tiene en el primero medio! ¡Y a los demás profesores que nos hacen clases por tenernos tanta paciencia y enseñar con tanto amor y dedicación! ¡Tengan un buen día! ¡Feliz día, profesor! ¡Les mandamos un saludo a la Miss Mónica y a la Miss Andrea! ¡Los queremos mucho! ¡Feliz día! ¡Queríamos desearles muy feliz día a nuestro profe jefe de mi Floridema! ¡Y a Mr. Adán también, que fue nuestro profe jefe durante todo el primer semestre! ¡Y a todos los profesores del Colegio Montarena! ¡Feliz día! ¡Feliz día a los profesores y a los asistentes! ¡Un buen cariño! ¡Un saludo a nuestro profesor jefe, Mr. Oscar! ¡Y a todos los profesores que nos van a apoyar a todos! ¡Muchas gracias! ¡Saludos!